Este es el mural vertical más grande de España. Está en Estepona y es obra del artista jienense José Fernández Ríos. La intención no era batir ningún récord, pero una vez terminado nos dimos cuenta de que hicimos un rastreo en internet a ver qué trabajo había de estas dimensiones y no hemos encontrado ningún mural que se haya hecho en España de este tamaño. El mural es un homenaje a los pescadores de este municipio malagueño, que se personaliza en la figura de Manuel Aragón, pescador de 83 años retratado en el mural. Mi vida ha sido el más. He pescado aquí, he pescado en Marruecos, he pescado en todas partes. ¿A dónde había pescado? He ido yo. Siempre he tenido barco, hoy no tienen mis hijos. Los vecinos están encantados con la transformación que ha sufrido este conjunto de edificios con más de un centenar de viviendas. El mural es fuera serio, es de nada más. Y el tío que lo pinta no ve. Ese tío parte la pan, tiene una mano, tiene que demasiado. Estupendo, el barrio ha quedado precioso. Los dibujos, la verdad, los murales que están divinos, vamos. Tres semanas ha empleado el pintor en esta obra, que lleva por título Día de Pesca y ocupa casi mil metros cuadrados. El dibujo se desarrolla a lo largo de seis fachadas que están a distancia distintas, pero desde un punto de vista que es este, donde lo hemos marcado en el suelo, todo el dibujo confluye y es como si se unieran las piezas y se ve la escena en su totalidad. Ha quedado muy bonito. No me esperaba que fueran a coger todos los bloques y el conjunto de la fotografía entera es precioso, la verdad. Es un cambio muy grande para lo que es el barrio, que siempre se ha visto así más oscurillo y más... y ahora pues es una vista distinta. Un barrio, el de Isabel Simón, que se suma a la ruta de murales artísticos que el Ayuntamiento de Estepona puso en marcha en septiembre de 2012. Y son 16 los murales que han convertido las calles de esta localidad en un original museo al aire libre.